a Estas personas fueron secundadas por el gobierno de Marruecos por el gobierno nacional y me pregunté por qué ahora son trabajadores de coste. Eso significa que los que están haciendo la audición de la audición no hicieron una audición de la audición de la audición, sino que querían agradecer el eco de sus propósitos. Porque el hecho de que un consulador sea un trabajador sea un trabajador? El hecho de que un señor que se retira en dos meses sea un trabajador? Así que la significación de un trabajador, la significación de los que están viendo a estas personas como trabajadores, no es el standard. Y quiero llamar a la CEC para el servicio público. Esto es siendo incompetente. Cuando recibió el reporte, no fue compartido con todo el departamento para verificar. Porque es tan embarazante para que un señor que se diga que sea un trabajador de coste. Después de trabajar por el gobierno por más de 30 años, ahora hoy se diga que sea un trabajador de coste. Tenemos algunas facilidades en este país que están haciendo las imunizaciones. Pero las imunizaciones no van a pasar porque los trabajadores que están trabajando allí son trabajadores de coste. Y me han dicho que esta mañana no van a reportar el trabajo. Ellos van a permanecer en casa hasta que se han reestado de la sistema. Cuando se han pagado sus salarios, pueden volver a trabajar. Lo que es correcto. Porque cuando están en la estación y se han dicho que son un trabajador de coste, no recibe su salario, ¿por qué deberías trabajar? Así que todos los trabajadores de esta ciudad, quiero llamar a todos ellos. Los que están en la región, los que están en la región, los que están en la región, los que están afectados. Y nos animando a la región, los que están en la región y las que están en la región. Auditors chile que hacía la horca de los pisos, pero la gente que trabaja cuando se me hiciera la cuenta. La vida de los pisos en el sector de la human resource mencionó que la historia se miraba. Entonces escuchamos la Victory para la leyenda que los pisos de los pisos delkinos. y el trabajo de la casa.